Hola amigos, así es, como ven en el título, gracias a un concierto de Luis Miguel, el partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe, el primer clásico oficial de este 2019, tendrá que ser postergado. Y antes de hablar sobre esta noticia, amigos, ayer subí un video, digamos que a las 7, 8 de la noche, pero hubo un error con YouTube y se subió al final muy tarde. Así que por aquí les dejo una tarjeta para que vayan a ver ese video y se enteren cuál es la baja que tiene Atlético Nacional y si Duque y Silva podrán participar de este gran partido del fin de semana. Y es que en la décima jornada del fútbol colombiano se disputarán los clásicos de todo el país entre el sábado 16 y el domingo 17 de marzo. Pero Millonarios y Santa Fe tendrán que esperar porque el partido se postergó para el jueves 28 de marzo en el estadio El Campín. Así lo informó la Di Mayor tras confirmar las fechas y horarios de la fecha 10 de la Liga Águila. Muchísimas, muchísimas gracias por dañarnos el clásico capitalino. Y es que amigos, esto es una falta de respeto. Para eso está el Movistar Arena. Pero según tengo entendido, los organizadores son los de Claro. Entonces por eso no utilizan el Movistar Arena para este concierto. Luis Miguel viene a Bogotá y tienen que utilizar nuestro escenario deportivo, nuestro campín para este tipo de espectáculos que lo único que hace es dañar el estadio. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los equipos grandes necesitan su propio estadio para no estar en este tipo de situaciones? Ustedes imagínense, imagínense clásico en España entre Real Madrid y Barcelona. Partidazo que nadie se quiere perder. Y van a jugar en el Santiago Bernabéu. Pero, pero, pero resulta que para ese día Justin Bieber tiene un concierto en España. Y van a utilizar el Bernabéu para el concierto de Justin Bieber. Esto sería tendencia mundial y sería un escándalo atroz. ¿Cómo van a cancelar un partido de fútbol? Un clásico, un clásicaso, el clásico de España por un concierto de Justin Bieber. Es un ejemplo, amigos. Es un ejemplo. Por favor, por favor, ya no más. Semestre tras semestre, año tras año, siempre pasa algo. Siempre nos cancelan un partido, siempre los postergan porque hay algún concierto, porque hay algún evento, porque hay que utilizar el campín para cualquier cosa. Y ojalá que lo que ha dicho Millonarios a través de estos años sea verdad, porque se acuerdan que ya hemos hablado en varias ocasiones de que el equipo embajador quiere construir su propio estadio. Ojalá que sea verdad. Incluso muchos me criticaron porque hice una noticia, creo que fue a principio de este año, en el que decía que bueno, que Millonarios sí, que estaba mirando, que no sé qué, que aquí, que allá. Pero yo les digo, manos a la obra, vamos a empezar, vamos a ver algo, algo físico, no tanta habladuría. Y empezaron a decirme, Austin, pero es que ya quieres que lleven allá trabajadores, ya quieres que pongan ladrillos. Amigos, es diciendo y haciendo, es diciendo y haciendo, no prometiendo. Cuando vamos a tener el estadio, en 50 años, por favor, por favor, si ellos lo vienen diciendo desde hace ya varios años. Yo que sigo, digamos que he mirado las noticias a diario del embajador desde hace ya bastante tiempo. Y, por favor, esta noticia la hemos visto muchas veces, que Millonarios estaba en busca del terreno, que está mirando el plan de ordenamiento territorial, que no hay espacio en Bogotá. Unos dicen que sí, bueno, en fin, lo importante es que en realidad se pongan manos a la obra y no nos falten el respeto de esta manera. Pero, bueno, amigos, al final no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, que los que vayan al concierto, al final, que lo disfruten y que no dañen el campín. Porque cada vez que hay este tipo de eventos, el campín queda vuelto nada. Entonces, por favor, por lo menos, cuídenlo. Así que, bueno, amigos, tenemos que acomodarnos a la nueva fecha. Y es que yo ya tenía casi que todo listo para ir a este partido, a este clásico. Lo postergaron, así que tendremos que, obviamente, postergar nuestra ida al campín para el 28 de marzo, es un jueves, ¿no? Entonces, yo creo que estaremos en el campín para ese partido. Así que, bueno, amigos, les encargo, por favor, un pedazo de like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo, blanco, mi equipo, millonarios. Me ocupo con el alma y con el corazón. A mi Dios, yo le canto, millonarios.